En la tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda lo veía y al baracharte sonreía vos los dos. Y la desolación mirándote partir, quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño va a venir, moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. Embargo en la vida, dirá la luna, con voz verada la pena. Solo un silencio profundo y grave, lloraba en mi corazón. Sobre el tiempo tan subido, vivir siempre hermoso. El nacionalismo. Sobre el tiempo tan subido, junto sonreír. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en esto, buscándote. Mientras que lejos otros brazos y otros besos, que aprisionan y me dicen, que ya nunca lo habré. Cuando vuelva a lucir la primavera, y los pastos se pinten de color, Otra vez el dolor y los recuerdos de nostalgia cubrirán mi corazón. Las aves cobran, determinados en lo mar, y el cielo forrará su claridad. Pero mi corazón en sombras vivirá, y el alas del dolor te llamará. Embargo en la vida, con voz velada, volcó a la noche la pena. Solo un silencio profundo y grave, lloraba en mi corazón. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en el eco, buscándote. Mientras que lejos otros brazos y otros besos, que aprisionan y me dicen, que ya nunca lo habré.